¿Cómo debe producirse esa reacción que usted reclama? Dice, la sociedad tiene que reaccionar, España necesita ser rescatada por la propia España, diríamos. Tiene que reaccionar. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Qué pueden hacer las comunidades autónomas, por ejemplo? ¿Los gobiernos autonómicos, los parlamentos autonómicos, la sociedad civil? ¿Qué espera Javier Lambán o qué desearía Javier Lambán que pasara, que sucediera? La sociedad civil, que son los más cualificados representantes y tiene muchos y en todos los órdenes de la vida, hable, se manifieste, se posicione, reclame, exija al PP y al PSOE que de una vez abandonen esta batalla encarnizada y absolutamente insoportable en la que están instalados y asuman su verdadera responsabilidad como partidos de Estado. y otra que las comunidades autónomas se desembaracen de complejos estúpidos. Las comunidades autónomas son las representantes máximas del Estado en su territorio. Una comunidad autónoma no se debe resignar jamás a ser la delegación en el territorio de su jefe de partido en Madrid, sea Fijo el jefe o sea Sánchez el jefe. Una comunidad autónoma debe tomar constancia de su importancia y debe llevar lo mejor de sí misma a hacer grande a este país, a este grandísimo proyecto nacional que encarna a España del que deberíamos estar todos orgullosos y que entre todos da a veces la impresión de que nos empeñamos en destruir. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer las comunidades autónomas. A eso nos tenemos que dedicar aportando cada una lo mejor de nosotras mismas. Ayer yo decía en el acto de Madrid presentando mi libro que es hora de que las comunidades autónomas dejemos de preguntarle permanentemente al gobierno qué es lo que el gobierno tiene que hacer por nosotras, por las comunidades autónomas. Y utilizando la famosa frase de John Fitcher al Kennedy, decía yo que en este evento Aragón lo que se plantea es qué tiene que hacer Aragón por España. Este es el planteamiento que creo que cada vez debe proliferar en mayor medida en la sociedad española y si los grandes partidos son incapaces de hacer sus deberes, obliguemos los, el resto de los poderes públicos de este país, los ayuntamientos también, lo mejor de la sociedad española que es una gran sociedad, obliguemoslos a aceptar su responsabilidad. Pero para que los dos grandes partidos se entiendan, es posible que el PP y el PSOE de hoy se entiendan con los líderes actuales del PSOE y del Partido Popular, porque al final los partidos políticos a día de hoy en España dependen enormemente de la personalidad de quien está en la presidencia en el caso del PP o en la secretaría general en el caso del PSOE. Influye mucho, pesa mucho el talante de quien lo lidera y la relación entre los dos líderes en este momento sabemos cuál es, entre Fejo y Sánchez es la relación más agria que uno pueda imaginar. ¿Es posible ese entendimiento con quienes hoy están al frente de los principales partidos? Pensando en la deriva de los dos partidos, uno se sume directamente en la melancolía y no ve salidas fáciles ni claras al marasmo en el que está inmerso nuestro país. Lo digo con toda claridad. Eso conduciría a eso, a la melancolía, y en todo caso a aceptar la situación e instalarse en ella de una manera cívica. Y yo, a mis 66 años, que se dice pronto, he llegado a la conclusión de que no queda otro remedio que, en cierto modo, a modo y manera de lo que ocurrió también en los años de la transición, recuperar una cierta ingenuidad, una cierta creencia en la gente, una cierta creencia en la capacidad del pueblo español. Y es ello que mis recetas están plenas de ingenuidad. Hablo de mis recetas de la redacción civil de la sociedad española, hablo de mis recetas de apelar a lo que significan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero es que esperar en este momento de que del gran entendimiento de los partidos surjan las soluciones me parece más ingenuo todavía. Por tanto, entre ingenuidad e ingenuidad, yo apuesto por la segunda que les acabo de decir. Pero ocurre ahora en los partidos políticos, cuando usted reclama el criterio propio del presidente autonómico de turno o del secretario regional de turno de los partidos políticos. Esto de que no sea una sucursal de Madrid, es una expresión que se entiende muy bien, yo creo, en toda España. Pero a la vez vemos que en este momento sucede un poco lo contrario, que si a un varón regional, no sé si a usted le gusta o no lo de los varones, pero a un varón regional o a un dirigente regional, se le ocurre llevarle la contraria al líder nacional, sea el presidente Oveno, sea el señor Efejo, como poco hay un bocinazo, una llamada al orden. A usted le han hecho algunas llamadas al orden, algunas que hemos conocido públicamente y otras que entiendo que no habremos conocido públicamente y habrán sido llamadas telefónicas del presidente Sánchez. Que el presidente Sánchez enfadado tiene que ser temible, ¿no? O sea, tiene un carácter... Usted habrá sufrido alguna de esas también, ¿no? A no ser, en el libro lo insinúo un poco, pero digo, a ver si... Hombre, Sánchez es un hombre que tiene carácter. Claro, entonces cuando el presidente, pues digo, si al presidente de una comunidad autónoma pongamos Aragón, que puede ser Javier Lambano o quien sea, se le ocurre pues criticar a un ministro, criticar una decisión o una declaración de alguien del gobierno. Claro que te llame el presidente y te diga, oye, ¿qué estás diciendo? Lo que ocurre es que yo creo que en la política, como en cualquier otro oficio ministerio de la vida, hace falta hombres y mujeres maduros que se autovaloren, que defiendan a capa y espada su libertad y que sean a la vez responsables. Un presidente autonómico debe ser leal al presidente del gobierno de España, pero a su vez debe exigir lealtad del gobierno de España a él. Encontrar el juego exacto entre esas dos lealtades es, por así decirlo, una de las piedras de toque que necesita el modelo autonómico para desplegar todas sus capacidades y todas sus potencialidades. Lo que tiene que hacer un presidente autonómico o una presidenta autonómica frente a su jefe de Madrid, que de una manera claramente extralimitada de sus funciones decide irrumpir en su terreno o decide inmiscuirse en su terreno, es plantarse y es reivindicar su espacio, reivindicar su potestad, reivindicar su autoridad y, desde luego, decirle con toda naturalidad al presidente del gobierno de turno que no está de acuerdo con lo que está diciendo y que son el uno y el otro representantes del Estado que tienen exactamente la misma legitimidad para defender a su país y para defender a Aragón. Porque yo no quise ser nunca un presidente del gobierno de Aragón que mirara exclusivamente por Aragón. Yo trabajé a fondo para que Aragón fuera una comunidad autónoma que se pusiera a la cabeza en muchos sectores de la economía. Y se han dado una noticia espléndida respecto a la conversión de Aragón en un hub digital que yo empecé a trabajar en el año 2018 y que ha tenido continuidad con el siguiente gobierno. Pero yo cuando pensaba en eso no pensaba solo en Aragón. Siempre he creído que trabajando por Aragón estaba trabajando también por hacer grande a este país. Desde esa perspectiva es mucho el recorrido que tenemos por delante y es a eso a lo que apelaría en la conciencia como hombres de Estado de los presidentes y las presidentas autonómicas que dejan de ser delegados de las estrategias de los gobiernos de turno porque entonces el colapso todavía puede ser mayor. En el libro, Javier, bueno, la noticia de esta mañana ha contado que es la portada, lógicamente, del Heraldo. Lo de esta mañana es la inversión de 15.000 millones de euros que ha anunciado Amazon para los próximos 10 años, creo que es ampliar los centros de datos que ya tiene y añadir uno nuevo, que es una política que se inició con el gobierno de Javier Lambán y que ahora ha tenido continuidad con el gobierno de Azcón. Son de partidos políticos distintos. Empezamos a negociar el 18, en el 19 pudimos anunciar los primeros centros, seguimos negociando con los americanos que son duros de roer en los siguientes años y cuando dejamos el gobierno en el 23, prácticamente todas las ampliaciones estaban encauzadas. Yo de lo que estoy francamente orgulloso es de que en Aragón, salvando las trifulcas de la política cotidiana, esté habiendo una continuidad entre los proyectos de los gobiernos, lo cual significa ni más ni menos que estabilidad y lo cual significa ni más ni menos que estar a la altura de las circunstancias. Entiendo yo, yo no pienso como Azcón, pero desde luego al presidente Azcón no le faltará la ayuda del expresidente Lambán para todo aquello que sea bueno para Aragón y para España. Y desde luego lo que no faltará nunca en mi boca, ni 10 minutos de un discurso político mío, es la palabra España porque ya vale, es absolutamente oprobioso, es absolutamente lamentable el error en el que hemos incurrido desde la izquierda en retraernos a pronunciar con orgullo la palabra España cuando este país se encarna uno de los proyectos nacionales más singulares, más poderosos y más ejemplares del mundo que nos debería alimentar. Deberíamos cada día más procurar que entre el individuo y la comunidad política de la que forman parte exista más trabación, no solo de ese entendimiento, sino orgullo, orgullo de pertenencia, porque esa será otra buena manera, otro síntoma de que las cosas van bien encaminadas.